Hola Camila, hola, super bien, muy feliz de estar aquí en este evento, eh Oye, y que gusto verte, porque nos sigues a encontrar en otros eventos, porque ya estás bien grandota Ya, ya hemos crecido, ya vamos para los 15, imagínate, las 15 primaveras Y espero pues nos sigamos encontrando en muchos eventos más, ya no te me escondas tanto Claro, oye, y siempre a ti a Cadeo los encontraba mucho, ¿cómo se llevan? Porque así es una sinergia perfecta en la serie Híjole, yo creo que Cadeo es un gran amigo mío, lo conozco desde que estábamos súper, súper chiquitos Y justo no podemos estar como juntos en todo, casi siempre es cuando estamos grabando Pero fuera del set, siempre nos hemos llevado súper bien, es un gran amigo al cual quiero mucho, mucho Súper, oye, la temporada, ¿qué número de temporada viene? Si no me equivoco, ¿es la temporada 9? 9, ya estamos en la temporada 9, ya, ya estamos en la temporada 9 Espero que se vengan muchas temporadas más, porque Familia de Diez cambió de rumbo, ¿eh? Algunos personajes se fueron a Acapulco La verdad es que no se pueden perder esta nueva temporada de Familia de Diez todos los domingos a las 7.30 de la noche Porque hay muchas, 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 muchas sorpresas que no se pueden perder, ¿eh? La pregunta obligada, eres muy chiquita, pero a Juan Gabriel de todas las edades los conocemos Claro, Juan Gabriel, nombre, ¿qué te digo? Yo soy fan, 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 me encantan todas sus canciones Yo las canto, ¿eh? Me sé muchísimas y soy muy feliz de estar aquí, la verdad, con este reino que es Juan Gabriel Tu canción favorita o tu top 3, tu top 3 Abrazame muy fuerte, querida Yo creo que ese es mi top 2 Ah, claro, claro Son mis fuertes, así las que yo grito a todo pulmón ¿Nos puedes cambiar un poquito de alguna? Ay, ay, espérate Ya voy a dar mis conciertos, ¿eh? ¿Sí has pensado hablando de cantar? Porque Tadeo, ya ves que también Tadeo, canta, sí, perdón que haga mucho, pero es que son los dos niños Claro, sí Pues mira, tengo dos covers Uno se llama Simplemente Amor, que lo pueden ver en mi canal de YouTube Y el otro es de Navidad, que lo hice con amigos, que Santa Claus llegó a la ciudad Pero obviamente aquí estamos para ver ¿Quién era? Es una gran canción, o sea, no díganme, díganme que no es una gran canción La verdad es que Juan Gabriel tiene joyitas increíbles, lo admiro muchísimo Pues enhorabuena, díganme mucho Vamos a estar pendientes de todo lo que es de la novena temporada De la novena Un mensaje final para el público Pues que me sigan en todas las redes sociales Ya saben, ahí se van a estar enterando de todo lo nuevo que hay De si saco más covers, igual de si se arma el concierto Pues ya estarán yendo ahí Y pues que no se pierdan una familia de 10 todos los domingos a las 7.30 de la noche con las estrellas Porfa, les mando un beso de mi casa Arriba el telón Arriba el telón Muchas gracias Gracias a ti